Lentamente, suavemente, de mí te has adueñado ¿Cómo lo habrás logrado, si dos mares lejanos, íbamos navegando, tú y yo? Hoy mis manos me acarician, empezamos a amarnos Y quieren separarnos, no estaba programado, ser dos enamorados, tú y yo Solo por ti, solo por ti, mi vida de cambiar Solo por ti, solo por ti, aprenderé a luchar Te quiero amar, nada no va a evitar Solo por ti, solo por ti, mi vida de cambiar Solo por ti, solo por ti, empezaré a nadar También te podré hallar Los libretos de este acto, alguien los ha cambiado Todos han reclamado Nos quieren ver peleando Tendríamos que odiarnos Pero no Solo por ti, solo por ti, mi vida de cambiar Solo por ti, solo por ti, aprenderé a luchar Te quiero amar, nada no va a evitar Te quiero amar, nada no va a evitar Tu debes amar y la tuya